Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor, episodio de domingo en el que vamos a hablar de todos los spoilers que conocemos hasta la fecha sobre la segunda temporada de Stranger Things. Sí amigos, Stranger Things, para mí la serie revelación de 2016 me dejó un sabor de boca estupendo hasta el punto de que me da miedo que hagan una segunda temporada. Pero ya sabéis que los hermanos Duffer acaban de decir que no habrá dos temporadas de Stranger Things, sino que habrá cuatro o cinco temporadas. Así que nos queda Stranger Things para rato, esperemos que mantengan el nivel o incluso que superen el nivel de la primera temporada, porque cuando algo te gusta mucho, el miedo a que lo arruinen es enorme. Pero dejémonos de introducciones y vamos a analizar el tráiler. El tráiler empieza con un anuncio retro de los Ego Waffles, es decir, de esos gofres que tanto le gustan a Once. En principio es una buena referencia para los amantes de la serie, pero quizás el tráiler de los Ego Waffles esconda algo más de lo que pensamos. ¿Y qué es eso que esconde? Bueno, si ponéis en YouTube Ego Commercial 1980 y veis el anuncio original, en un momento determinado, el niño del anuncio, ese niño que se pelea con su hermana por el último gofre, dice ¿Qué es verde y púrpura y tiene un millón de patas y está subiendo por tu brazo? What's green and purple and has a million legs? Y me diréis, bien, te has ido por las ramas una vez más, Freaky Doctor. ¿Qué estás diciendo? Pues estoy diciendo que el anuncio de los Egos, que el anuncio original, quizás esconda la pista para el monstruo más poderoso de esta temporada. ¿Quizás sea esa una pista? Bien, sigamos por este camino, sigamos con el posible nuevo monstruo de la temporada. Al final de la temporada pasada, los chavales estaban en el sótano jugando a dragones y mazmorras. El monstruo al que se enfrentaban era la Tessel Hydra, la Hydra, ese monstruo de siete cabezas, ese monstruo que para ser derrotado tiene que perder todas las cabezas al mismo tiempo. Y los héroes mitológicos que se enfrentaban a las Hydras tenían que cercenar de un solo espadazo todas las cabezas, porque si no, una nueva cabeza ocupaba su lugar. Ahora comparemos a la Tessel Hydra con el nuevo monstruo de esta temporada, en esta foto. ¿Será la mítica Tessel Hydra el nuevo monstruo? ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿Tendrá que ser un monstruo a lo mejor con muchas patas y con muchas cabezas? Y muchos me diréis, el famoso Demagorgon, ese bicho que se le abría la cabeza así, igual está vivo todavía. Pero os tengo que decir que, según los hermanos Daffer, no. El Demagorgon está muerto. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, sin duda, buscar una nueva criatura. Otra evidencia de que este monstruo gigantesco de muchas patas y quizás muchas cabezas es lo que estamos buscando, es este dibujo que ha realizado posiblemente Will Byers y que podemos ver en el tráiler. Y es que, de nuevo, Will Byers va a ser el centro de toda esta trama, va a estar expuesto a estas extrañas criaturas de la otra dimensión o quizás ese portal que une nuestro mundo con ese otro mundo se está expandiendo, estas dos dimensiones igual están colisionando y Will tiene un momento en el tráiler muy particular. Un momento en el que está de pie, la puerta de su casa está entreabierta y vemos al otro lado un brillo extraño, un resplandor, quizás al otro lado estalla esa gigantesca criatura, pero la referencia de esa imagen que vemos en el tráiler es ni más ni menos que la película de 1977, Encuentros en la tercera fase. Ahora veréis cómo era esa secuencia en Encuentros en la tercera fase y cómo es en el tráiler. Atentos. ¿Habéis visto? Y es que ya sabemos que los hermanos Daffer son unos maestros a la hora de enseñarnos todo este tipo de referencias de los años 80 y esta vez no va a ser menos. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque la acción se sitúa el 30 de octubre de 1984, como podemos ver en esta captura de vídeo. Sí amigos, un año después de los sucesos originales y en esa captura parece ser que están estudiando a Will Byers. Es una imagen de una cámara de seguridad, quizás de ese complejo de energía. 30 de octubre de 1984, eso es muy cerca de Halloween y por eso podremos ver a los chicos disfrazados de los cazafantasmas. Porque en 1984 es cuando se estrenan los cazafantasmas. ¿Y qué más tenemos? Me diréis, ya llevas un buen rato de vídeo y todavía no nos has hablado de 11. ¿Es que acaso no va a salir 11 esta temporada? Y la respuesta es por supuesto que sí, la primera vez que vemos a 11 está boca abajo. Y lógicamente esto es una metáfora del upside down, ese mundo al revés, ese mundo boca abajo. Y posteriormente la vemos en otras imágenes en las que parece que puede estar gritando, parece que puede estar sufriendo y tiene ya el pelo largo. Posiblemente 11 también se da cuenta de la llegada de esta criatura aterradora que promete arrasar nuestro mundo. Del grupo de adolescentes no tenemos noticia, pero sí tenemos noticia del jefe Hopper. El jefe Hopper que parece estar cavando o haciendo algo así durante el trailer y parece estar en una habitación que está sufriendo unas sacudidas, quizás por el temblor de tierra causado por la llegada de este monstruo gigantesco. Los más descreídos igual pensáis que esto es todo, pero todavía tenemos algo más de información. Y es una información que podemos extraer de los nombres de los capítulos que ya han sido liberados. Esos nombres dan pistas. El primer capítulo se llama Mad Max. Muchos inmediatamente estaréis pensando en la película de Mel Gibson, pero se refiere a Max, una niña. Una niña que se va a unir a la pandilla. Una niña que en todo momento se comporta como un chicazo, pero que tiene una lo de locura y de valor, y por eso lo de Mad, Mad Max. Aquí está. Pero Max no viene sola, viene con su hermano Billy, que es un tipo violento y bastante mujeriego. Este es Billy, el hermano mayor de Max. El segundo capítulo se llama El niño que volvió a la vida. Directamente se trata de un capítulo relacionado con Will Byers. Este es el doctor Owen, miembro del Departamento de Energía, y que quizás tenga mucho que ver con todos esos estudios y todo ese interés gubernamental alrededor de esa famosa vuelta después de la muerte de Will Byers. Aunque ya sabemos que no fue exactamente así, que no es que Will Byers volviera de la muerte, sino que había un muñeco en su lugar, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a insistir en eso porque ya habéis visto la primera temporada si estáis viendo este vídeo. El tercer episodio se llama The Pumpkin Patch, es decir, el campo de calabazas, el huerto de calabazas, y diréis, pero qué nombre más raro, ¿qué tendrá eso que ver? Bueno, os recuerdo que la fecha clave de todo este asunto parece ser el 30 de octubre de 1984. Es decir, estamos a las puertas de Halloween. ¿Y qué se hace en Estados Unidos por Halloween? Se cogen calabazas y se esculpen para poner en las puertas normalmente con una velita dentro. Por tanto, posiblemente este episodio está centrado en Halloween. El cuarto episodio se llama El Palacio. Y, amigos, aquí reconozco que mi imaginación no da para tanto. No sé con qué podrá tener relación. El quinto, La Tormenta. Y posiblemente, ahora sí, en este quizás pueda atar cabos, se refiere a ese momento que hemos visto antes, en el que Will Byers está enfrente de la puerta y unas luces extrañas y quizás unas nubes empiecen a surgir cuando exista la primera visión o quizás esa primera llegada de esa criatura gigantesca que va a atormentar a los chavales esta temporada. La Tormenta. El sexto episodio se llama The Poliwog. El Poliwog. Y aquí tenemos que irnos a unas declaraciones de Galen Matarazzo que interpreta a Dustin en las que dice que su personaje va a tener una curiosa mascota. Una mascota que viene del Upside Down. Posiblemente una misteriosa y traviesa criatura se cuele del Upside Down a nuestro mundo, Dustin se la encuentre y la cuide como si fuera una mascota. Y posiblemente esta misteriosa criatura con la que Dustin va a jugar sea el Poliwog. Esto promete ser uno de los momentos más interesantes y divertidos de la temporada y como no, aquí se huele, mi instinto freaky me lo dice, se huele a un homenaje a los Gremlins. El séptimo episodio se llama The Secret Caving, es decir, la cabaña secreta, refiriéndose a esas cabañas que tienen en los bosques en Estados Unidos. Esas cabañas que normalmente usan los cazadores o tienen algunas familias para pasar alguna temporada en medio de la naturaleza. ¿Qué esconderá esta cabaña? Aquí no tenemos referencias, no hay modo de saberlo. El octavo se llama The Brain, es decir, el cerebro. Y normalmente siempre, siempre que hay una referencia a The Brain en las películas de ciencia ficción, este cerebro no suele ser normalmente el cerebro de una persona. Suele referirse a un gran ordenador. Esto es muy típico y muy común en las películas de ciencia ficción y sobre todo en las películas de los 80. A ver si me equivoco, a ver si acierto, pero bueno, ahí lo tenéis, el cerebro. Y el episodio número 9 se llama The Lost Brother, el hermano perdido. Bueno, muy sugerente. ¿Querrá decir que vamos a perder de nuevo a Will Byers? ¿Perderemos a Mike Wheeler? ¿Perderemos a alguno de los otros chicos? Pero hay una interpretación mucho más oscura. Muchas veces decir The Lost Brother, alguien a quien has perdido, quiere decir alguien que ha muerto, alguien que ha fallecido. ¿Sufriremos alguna muerte dramática e impactante al final de esta temporada? ¿Se referirá a eso? ¿The Lost Brother será una metáfora para la muerte de alguno de los chicos? Bueno, esperemos que no. ¿Qué os ha parecido? Todo este material da para pensar. Bueno, es un gran anticipo de lo que nos espera. Cuando salgan más trailers, los analizaremos, sacaremos más detalles. Y, ¿quién no está esperando que llegue el 30 de octubre para el estreno de la serie? La comentaremos en detalle cuando vaya llegando. Espero que os haya gustado. Como siempre, os recuerdo que en Instagram y en Twitter pongo anticipos de todas estas cosas. A veces hago directos en Instagram. Y, ¿cómo no? Si os gustó, por favor, hacedme el favor de suscribiros. Si queréis compartir el vídeo con algún fan de Stranger Things, hacedlo. Y os tengo en mi mente, os tengo en mis pensamientos. Sobre todo, para agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Un abrazo. Un saludo a todos. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles. Y para vosotros tengo reservado un detallito que no he dicho en el vídeo anteriormente porque, ya os digo, esto es para vosotros. Pero he encontrado unas coincidencias, unos homenajes y unas referencias de la serie The OA respecto a Stranger Things. ¿Las queréis ver? Empecemos por esto. En The OA hay un momento en el que están viendo precisamente un capítulo de Stranger Things. Mirad. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué es lo que le sucede a Prairie Johnson cuando tiene algún sueño profético? Cuando tiene algún tipo de premonición. Cuando estas percepciones extrasensoriales entran en marcha. Pues que le sangra la nariz. Como a Onze. Y otra cosa que tienen en común Stranger Things y The OA es esa escafandra. Cuando quieren que Onze saque a relucir sus poderes mentales en su máxima expresión, la meten para dejarla aislada bajo el agua con una escafandra que le permite respirar y de esa forma acceder a todo su potencial. Y en The OA, cuando el científico que está estudiando si hay vida después de la muerte quiere estudiar a estos conejillos de indias que tiene encerrados en esa mina abandonada, cuando quiere estudiar este fenómeno, les pone la escafandra, inunda la escafandra para también acceder a ese momento de la vida después de la muerte. Para desplegar también esa especie de potencial, esa especie de dimensión que se abre cuando estás en una situación de muerte clínica. Hmm. Y ahora voy a dejar plantada en vuestra mente una idea para que penséis. Una idea que no se irá jamás. ¿Querrá esto decir que en el futuro podremos ver algún pequeño crossover entre The OA y Stranger Things? ¿El mítico Batmanglich, ese guionista que en su nombre tiene la palabra Batman, se unirá en algún momento a los hermanos Daffer y harán un capítulo que tenga alguna conexión de una serie con otra? Si están tan en contacto, si son tan amiguitos que se hacen homenajes porque son de Netflix, ¿colaborarán en algún momento? ¿Podremos ver algo semejante? Teniendo en cuenta lo que os he dicho al principio de que Stranger Things tendrá cuatro o cinco temporadas y que ya está firmada la segunda temporada de OA y que se va a grabar. ¡Ja! Una vez que habéis escuchado esto, seguro que no podéis dejar de pensarlo. ¡Un abrazo! ¡Soy los mejores! ¡Hasta pronto!